Música Detienen en el día de ayer a joven oriundo de Rosario con pedido de captura Música Miércoles 7 de abril del corriente año Aprendido con pedido de captura en jurisdicción de comisaría quinta de la localidad de Correa Unidad Regional 10 Realizando patrullaje de prevención, personal policial observa en la intercesión de calle Ceratani Y la prida, un masculino desconocido, por la preventora Proceden a su identificación resultando ser un masculino de 26 años de edad de la localidad de Rosario Por lo que se consulta con la central del 911 donde se informa que el mismo presenta pedido de captura Se entabla consulta telefónica con la doctora Verónica Taboro a cargo del mismo Quien dispone que el masculino permanezca detenido hasta tanto se proceda a su traslado ante el magistrado interviniente Se da conocimiento al médico de policía y se traslada al mismo a la alcaldía mayor de esta unidad Se pone en conocimiento al fiscal en turno del MPA de Cañada de Gómez, doctor Santiago Tosco Lesiones leves culposas en accidente de tránsito Comisaría Primera Cañada de Gómez Siendo las 12 y 20 horas, personal policial es comisionado a intercesión de calle Mitri Peralta Lugar donde se produjo un accidente de tránsito que por razones que se tratan de establecer colisionan Un automóvil Chevrolet Cruze, el cual era estacionado por una femenina de 45 años de edad en la mano derecha de la calle Mitri Y una motocicleta Honda Viz 125, conducida por una femenina de 41 años de edad Quien circulaba por la misma arteria de norte a sur Esta última es trasladada por el semi al hospital local